Cada día le doy gracias a Dios porque no soy ni ladrón, ni estafador, ni mentiroso, ni adúltero, ni dólar tampoco. Yo cumplo con lo que Dios me manda, diezmo, ofrendo, compro en el kiosco aquí de la asociación, yo no voy a Yupi Yupi, yo cumplo y vengo aquí a comprar. Participo en la alabanza, predico la palabra de Dios, dirijo. No voy al culto de mujeres porque no soy mujer, yo siempre lo digo, ¿no? Pero si fuera mujer, también iría al culto de mujeres. Le caigo bien a la gente, parezco simpático, me gusta que me miren, que me imiten también, ¿por qué no? Lo hago todo tan bien, que me he ganado el cielo por mis propios méritos. Gracias a Dios, gracias a Dios por haberme hecho tan perfecto. Es que no puedo pedir más. Y en realidad no te necesito, no necesito que estés ahí porque yo ya he encontrado la manera de justificarme a mí mismo. Gracias a Dios, sobre todas las cosas, porque no soy como ninguno de mis hermanos. También, también le doy las gracias a Dios. Hola, me llamo Irán y soy religioso. Les habrá parecido un poco extraño, no iba un poco por ahí, yo soy normal, ¿vale? Pero es que esto está relacionado con la parábola de Jesús que vamos a mirar hoy. Y es que a mí me ofendió cuando yo estaba estudiándola. Y me gustaría también que ustedes también se sientan ofendidos por ella. Que se sientan, pues, tocados por la enseñanza de esta historia que encontramos en la palabra de Dios. Me gustaría que me acompañasen a leerla en Lucas 18, del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. Dice así la palabra del Señor. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás. Pues, no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Hasta aquí la palabra. Vamos a ver un pequeño corto animado de dos minutos que nos va a ayudar un poco a entender este texto en la época en la que se desarrolló. ¡Gracias! 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 Bueno, esta es una historia... Es una historia muy conocida. Es una historia muy conocida y es la historia del bueno y del malo. El fariseo es mala gente porque se cree mejor que los demás, porque él es así, él quiere resaltar más que los demás. Y el publicano es el bueno porque reconoce que es un pecador y que necesita con urgencia el perdón de Dios. Lo normal, cuando leemos este tipo de historias, ¿qué es lo normal? Que nos identifiquemos con quién? Con el bueno, ¿verdad? No nos vamos a identificar con el malo que a los ojos de la gente mira cómo está. Eso está mal visto. Pero, ¿y si yo soy el fariseo de la historia? Eso duele, ¿verdad? Pero si soy buena gente, ¿cómo me va a doler? Pero es que por aquí es donde viene esa ofensa. ¿Y si soy como él? La palabra de Dios me confronta y me lleva a ver que no soy todo lo que yo creo ser. Entonces, quizá el avivamiento que tanto buscamos muchas veces orando como iglesia o en España, que todo el mundo está orando por un avivamiento, es reconocer, es darnos cuenta de que el fariseo de los relatos de la Biblia somos nosotros, soy yo. Somos cada uno de nosotros y tenemos que hacer algo para cambiarlo. En esta parábola tenemos dos personajes. Yo creo que ya los han localizado. Tenemos al fariseo y al cobrador de impuestos, recaudador de impuestos o publicano, que también le llamaban de esa manera. Y en la época de Israel eran muy conocidos, eran muy fáciles de identificar en la calle, eran súper fáciles de encontrar. ¿Quiénes eran los fariseos? Si hace tres semanas, viviendo yo creo que sí, hablamos un poco de los fariseos y hablar de los fariseos es hablar de la palabra hipócrita. Eran personas que vivían más de las apariencias que de la realidad de sus vidas, en sus vidas. Gozaban de popularidad, los fariseos eran famosos, eran muy conocidos en ese tiempo. En el tiempo de los judíos, para ellos, los fariseos eran, wow, les tenían admiración, los admiraban. Los fariseos eran un grupo religioso y eran considerados una secta, como los seduceos también. Estaban en medio de todo eso, en ese potaje que tenían allí. Y eran de los más importantes en aquel tiempo. Se justificaban a sí mismos. Ellos no buscaban otro tipo de justificación. Se hacían a ellos mismos justificarse. Eran estudiosos de la ley y lo hacían tan minuciosamente y tan detalladamente que ellos deseaban obedecerla por todos. Que ellos estaban, quieren obedecerla, quieren obedecerla, aunque luego la interpretación que le daban, pues, le llevaban a ignorar los mandatos de Dios. Así que su obediencia era incompleta. Le daban también muchísima importancia a las tradiciones. Tanto que enseñaban tradiciones humanas como si fueran bíblicas. Y eso también lo podemos ver hoy en muchas iglesias, ¿verdad? Los publicanos, ¿quiénes eran? Eran judíos que se ofrecían a cobrar impuestos. Se ofrecían a cobrar impuestos exigidos por Roma. Abusaban de sus compatriotas judíos, de sus propios hermanos judíos. Y si ya era suficientemente odioso tener que cobrarle a un judío, imagínense qué odioso era ayudar a los romanos a cobrar ese impuesto. Ya no el hecho de cobrarle a judíos, sino también de ayudar al enemigo en ese momento, porque estaban invadiendo su tierra. Eran considerados traidores por el pueblo judío que no pertenecían al pueblo de Dios. Eso es muy fuerte. Los mismos judíos, como ellos hacían ese trabajo, pues ya no querían saber nada de ellos, porque eran considerados la peste. Los publicanos, pues con pocas excepciones, extorsionaban también a los judíos. Y con la complicidad de los soldados romanos, explotaban todos los posibles, todas las fuentes de recursos que tenían. Y por eso eran sumamente detestados. La sociedad los aislaba, los hacía a un lado, no querían saber nada de ellos. E incluso era muy raro ver a un publicano en el templo. Era muy extraño ver a un publicano en el templo, en la sinagoga. Esta parábola va dirigida, como decía Jesús en el primer versículo que leíamos antes, a los que confían en sí mismos, a los que se creen justos, a los que desprecian a los demás, a los autosuficientes que se creen más que el resto y piensan que tienen la verdad. Muchas veces, yo mismo confío en mi propia rectitud y he pensado que al lado de otras personas soy un santo, como si mi vara de medir fuera justa. Y no es así, me creo mejor que otros y creo que estoy justificado ante Dios porque mi comportamiento es mejor que el de los demás. Como otros pecan de manera distinta a mí, pues yo ya, como pecan peor, pues yo me pienso que soy diferente. No hay misericordia en mí hacia otros porque no valoro la misericordia que Dios tuvo conmigo primero, porque claro, yo soy perfecto, o casi, casi. Para Dios no hay nadie perfecto, ni a un uno, dice la palabra. No por ser más visto, no por tener mejores cargos en la iglesia, no por estar alabando al Señor en el grupo alabanza, no por estar predicando si es más santo o menos santo. Dios ve lo profundo de cada uno de nosotros y no sé si ustedes se acuerdan del profeta Samuel cuando fue a ungir a David. Samuel quería, pensaba que el que iba a ungir era a Eliab, era un tío así como yo, fuertallón, musculito, estaba bien desarrollado, pero resulta ser que no. ¿Por qué? Porque el Señor, dice 1 Samuel 16, 7, no ve las cosas en la manera que tú las ves. La gente juzga las apariencias, pero el Señor, ¿qué mira? El corazón. La verdad es que si nuestra vida apareciese en algún capítulo de la Biblia, pues tendríamos mucho de qué avergonzarnos, aunque en realidad nos vemos reflejados en muchas de las historias que leemos en la Biblia. Y puede que sea un libro antiguo, un libro que para algunos sea anticuado y que es un libro de muchos años, eso no te va a enseñar nada. Léete mejor otra cosa, más actual. Pero la verdad es que las personas siempre hemos sido igual, más o menos igual que hace muchos años atrás. Ahora quizás con más tecnología, con móviles, con tablets, con cosas más, con Playstation, con ese tipo de cosas. Pero igualmente teníamos incluso hasta las mismas formas de reaccionar. ¿Qué fue lo que pasó en esta parábola? Tenemos dos hombres que fueron al templo a orar. En los dos había un deseo de buscar a Dios, pero ¿con qué fin? ¿Con qué fin? ¿Qué fin tenían ellos dos? El primero, el fariseo, pues buscaba ser espectacular a los ojos de los demás. Y callar su conciencia haciendo buenas obras, mientras que el segundo, el publicano, tenía un verdadero deseo de perdón. Sabía su condición de pecador y no buscaba a Dios con fines egoístas. A Dios no le importa tu elocuencia, ni lo bien que te veas a los ojos de los demás. Le importa tu corazón, esto tenlo claro. El Señor mira tus adentros, tu fin, ¿con qué fin haces las cosas? ¿Con qué fin te acercas a Él? En la oración del fariseo podemos ver un derroche de piropos y exaltación hacia Él mismo. Señor, mira, cómo ayuno, ayuno dos veces a la semana, te doy mis diezmos, mira, no soy pecador como aquel, como el otro, como el de la moto. No, yo soy, soy perfecto, Señor. Él se exaltaba a sí mismo. Mira, lo que haces en secreto, Dios lo recompensa en público. ¿De qué te vale estar exaltándote a ti mismo? Más vale que te recojas y que el Señor actúe en consecuencia. No hace falta que te tires flores delante de los demás. Las buenas obras son el fruto de la justificación y no la justificación en sí. Nadie llega al cielo por sus propios méritos. Solo por medio de Cristo podemos ser salvos. Cristo cubre el 100% de la cuenta que teníamos pendiente con Dios. Él pagó. No hace falta que tú sumes tantos porcientos con tus buenas obras. No vale de nada. No vale de nada. El fariseo oraba para él mismo. Su oración no iba dirigida a Dios, sino a su propio ego, a su propio yo. Se creía justo ante los ojos de los hombres, se comparaba con otros pecadores y a la vez despreciaba al publicano que también estaba con él en el templo. Se daba el pisto por lo que él hacía, por lo bien que cumplía la ley, por lo bien que hacía las cosas. Y dice que ayunaba dos veces a la semana. Para ser exactos, para que ustedes lo sepan, ayunaban los lunes y los jueves. Esos eran los dos días que los fariseos ayunaban. Pero resulta que según la ley mosaica, solo se exigía el ayuno en la fiesta de la expiación, en la fiesta del ayuno. O sea, eran tan santos. Eran súper santos esta gente porque querían ser más santos que la propia ley ya establecida. Cuando ellos ayunaban, tienen que imaginarse esta estampa. Ellos cogían, sellaban ceniza en la cabeza, exageraban más para verse más demacrados, que se notara que estaban ayunando. Que se notara. Se echaban ceniza para verse peor de lo que ya estaban. Puras apariencias. No se preocupaban de lo que Dios pensara de ellos, sino de lo que la gente pensaba. Jesús tenía algo que decir sobre esto. Algo que decir sobre esto. Y lo dejó muy claro. Él habló sobre el ayuno y mandó a sus discípulos que cuando ayunaran, guardasen su apariencia normal. ¿Y los fariseos? ¿Qué hacían? Que se lavaran la cara, que se peinaran, bien guapos. Vamos a hacer las cosas bien. Porque nadie tenía que saber si estaban ayunando o no. Y me gustaría que me acompañasen a Mateo 6, del 16 al 18. Mateo 6, 16 al 18. Y no nos vamos a ir del capítulo 6, ¿vale? Porque vamos a leer también otro apartado. Dice, cuando ayunes, son palabras de Jesús, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas. También se refería a los fariseos con la palabra hipócrita. Pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad. No recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu padre, quien sabe lo que haces en privado. Y tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Nos dice también la palabra que los fariseos oraban de pie. Claro, el fariseo tenía... Todo el mundo quería verlo, ¿eh? Buscaba, buscaba la vista de todo el mundo. Y en Mateo 6, del 5 al 6, también nos dice lo siguiente. Mateo 6, 5 y 6. Está muy cerquita de donde estábamos ahora. Palabra de Jesús lo que dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas, como los fariseos, a quienes les encanta orar en público. En las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlo. Les digo la verdad. No recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado. Entonces, tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Jesús fue muy claro con esto. Jesús... Con razón, habían tantos piques entre fariseos con Jesús, ¿verdad? Esto nos puede hacer pensar que el fariseo solo iba a la sinagoga, al templo, para que lo vieran. No porque tuviera necesidad de Dios. Muchas veces, sobre todo los que estamos más comprometidos con la obra, pues vamos de aquí para allá todo el día, haciendo muchas cosas, parece que no paramos. Y en principio son cosas buenas y son para el Señor. Bueno, pero podemos caer en el error de creer que somos tan buenos en nuestro ministerio que nos hemos ganado dos puntos por ello. Por ahí no podemos pasar. Recuerden lo que dice el versículo. Los que exaltan a sí mismos, los que se exaltan a sí mismos serán humillados. Y los que se humillan serán exaltados. Y esto es al contrario de lo que la sociedad de hoy, las nuevas corrientes, nos están enseñando. Que te hacen creer que eres una persona maravillosa, que eres perfecta, que eres buena, que te mereces alcanzar el éxito, que te mereces la prosperidad. Que... Tantas cosas que nos intenta vender el mundo, las corrientes de este mundo. Y este pasaje, pues, nos manda a que seamos humildes. A que nos humillemos, a que seamos humildes de verdad y que examinemos nuestra vida. Muchas veces venimos a la iglesia y salimos igual o peor de lo que estamos. Salimos vacíos. A mí me ha pasado. ¿Alguien le ha pasado? ¿O soy el único? A mí me ha pasado. No sé, seré yo el raro. Pero... He salido muchas veces vacío y le echamos la culpa, pues, al que predicó. Porque es un pesado, porque siempre pone vídeos y nunca se le oye. O porque la alabanza del chico de la guitarra, mira, es que toca muy fuerte y no lo oigo. O muchas veces también le echamos a la culpa que se extendió el tiempo del culto. Mira, a ver, que no llego a ver el partido del Canal Plus. Pero quizás hay algo más allá. Quizás hay una causa más profunda en nuestros corazones. Y que algo está pasando en nuestra vida que nos impide tener una comunidad, una comunión con Dios. La sociedad, pues, nos tiene acostumbrados a que todo tiene que ser a nuestra medida y a nuestro gusto. Y esto lo he dicho alguna vez, que estamos acostumbrados a que todo nos lo den a nuestro gusto. Hay muchas empresas que se dedican a mirar todos los gustos de toda la gente para darnos lo que realmente estamos buscando. Y eso es lo que quiere la sociedad. Realmente dar lo que nosotros buscamos a nuestro gusto. Y si no nos sale como nosotros queremos, pues nos frustramos. El fariseo no podía salir lleno del templo. Porque para poder ser llenos de Dios, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos primero. Tenemos que sacar todas esas cosas, todo nuestro yo. Sacarlo si queremos que Dios nos llene. Y cuando Dios nos llene, toda esa basurilla que tenemos nuestra sale y ¿qué se queda? Llenos de Dios. Si hacemos como el fariseo y nos exaltamos a nosotros mismos, nos alabamos a nosotros mismos, no vamos a alcanzar justificación. Entonces, la pregunta es, ¿seré yo como él? Que es el título de la predicación. ¿Seré yo como ese fariseo? El publicano, en cambio, se quedó en la distancia. Se quedó un poco apartado. Imagínense todo lo que hablamos del publicano. Que era un apestado, que nadie quería saber nada de él. El hombre, pues, rara vez iba al templo y apareció allí. Y se encontró con el fariseo, pues, imagínense. Ni siquiera se atrevía a levantar su vista al cielo. Y dice la escritura que se golpeaba el pecho. ¿Por qué? Porque se sentía sucio e indigno. El hombre ahí, golpeándose. Porque es que no podía, no pedía éxito. Cuando oraba no pedía éxito. No pedía bendiciones. No pedía bienes materiales. No pedía dinero. No pedía trabajo. Solo pedía compasión. Porque sabía que un sucio pecador no puede tener relación con Dios si no fuera por medio de su gracia. El hombre estaba humillado, entregado. Y no buscaba que nadie lo mirase. El fariseo, ¿recuerdan? Buscaban que lo miraran. Pero él no. Él, con que Dios lo escuchara, era más que suficiente. Qué humilde el publicano. A pesar de todo lo que le pasaba, a pesar de la fama que tenía, que no era tan famoso como el fariseo, tenía otro tipo de fama. A pesar de eso, fue al templo y buscó del Señor. El que se humilla será exaltado. Humillarse. ¿Qué significa humillarse? El diccionario dice que humillarse significa inclinar o doblar las rodillas en señal de sumisión y acatamiento. Abatir el orgullo y altivez. Herir el amor propio o la dignidad de alguien. ¿Qué significa arrodillarse o hacer adoración? Humildad. Humildad. Necesitamos inclinarnos delante del Señor. Necesitamos acatar lo que el Señor nos dice. Necesitamos quitar nuestro orgullo. Quitar esa altivez que muchas veces parece que se nos sube todo para arriba. Necesitamos arrodillarnos, adorar al Señor, humillarnos delante de Él. Humildad. Significa dejar nuestro orgullo a un lado por un fin mayor. Por un fin mayor. El versículo 14, en la traducción de lenguaje actual, dice Les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no. Porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Si te crees importante, ¿serás valioso para quién? Para la gente. Te dirán, mira qué importante es, vamos a acercarnos a Él. La gente te verá como una persona importante, como lo hacían con el fariseo. Pero si eres humilde, si te humillas, ¿serás valioso para quién? Para Dios. Yo prefiero ser valioso para Dios. Aunque muchas veces estamos en la lucha. A veces soy fariseo, a veces me humillo. A veces estoy y no estoy. Tú eliges dónde quieres estar. La religión pesa, pero su yugo es ligero, es muy fácil de llevar. Ser religioso es muy fácil de llevar. Mantenemos la forma, hacemos las cosas como tenemos que hacerlas y listo. Con la religión trato de ganarme el cielo por mí mismo, como el fariseo. Pero Jesús me ofrece la salvación por medio de su gracia. Y encima, encima me ayuda a llevar mi carga para que sea más ligera. Y no tengo que hacerlo todo por mí mismo. Eso sí que es real. Pablo, el apóstol Pablo, escribió en la carta de los Gálatas, diciendo, Hay Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si no hubieran visto morir en la cruz. El apóstol Pablo estaba maravillado de lo pronto que todas estas personas se habían alejado de Dios. Eran nuevos creyentes y le habían enseñado hace poquito lo que era todo. Pablo los reprende y los llama tontos porque habían sido hechizados por las reglas y rituales de una vida religiosa. Y perdieron su enfoque en Cristo para poner el enfoque en sí mismo. Se habían vuelto a la justificación por las buenas obras. Lo que es confiar en uno mismo. Y así, pues no entendieron su continuidad, su continua necesidad de Cristo. Continuar en el abrigo del Señor, en Jesucristo, el que hizo la obra. Hace un tiempo, creo que el hermano Francisco compartió una frase de Jaime Fernández Garrido que dice, La religiosidad acaba matando el Evangelio. Y es muy cierta. Nosotros mismos cerramos la puerta a otras personas por nuestras apariencias religiosas. Por nuestra apariencia de religiosidad. De cumplir nuestras normas. De ahora soy una cosa y mañana soy otra. Y es una realidad que se está viviendo en nuestras iglesias. Yo quiero que te preguntes varias cosas. Y que pienses la respuesta en tu corazón. ¿Seremos como el fariseo? ¿Somos como el fariseo? ¿Hacemos las cosas para que nos vean? Como cristianos hacemos las cosas para resaltar? ¿Nos comparamos con otros pecadores? Muchas veces hacemos eso. Ah, el pecado de él es más duro que el mío. El mío es más suave. ¿Nos comparamos con otros pecadores y salimos ganando siempre? ¿Nos exaltamos diciéndole al mundo todo lo bueno que hacemos para Dios? ¿Nos alabamos a nosotros mismos? ¿Exaltamos nuestra obediencia a Dios con bombo y platillo para que todo el mundo nos aplauda? ¡Qué bien lo hace! Hermanos, debemos reconocer que la respuesta a alguna de estas preguntas es sí. Es triste, pero es la realidad. Muchas veces todas estas preguntas se responden con la palabra sí. Nuestra actitud debe ser no como la del fariseo, como la del publicano. Debemos acercarnos a Dios con actitud de humildad, ser humildes. Acuérdense de esa palabra, humildad. Reconocer nuestra necesidad de él. Debemos sentir el peso del pecado y debemos sentir que Dios pagó nuestra culpa. Debemos sentir el peso del sacrificio de Cristo, que no fue nada del otro mundo, fue algo muy importante. Sin Dios estamos muy perdidos, estamos perdidísimos. Y oro para que este mensaje haya llegado a tu vida y que el Espíritu Santo quebrante también nuestras vidas y que el Señor obre en ellas. Espero que no nos pase como a los cálatas que olvidaron todo lo que habían aprendido y estaban confundidos. Así que te animo a que ores conmigo y le pedíamos a Dios que nos ayude a ser más humildes y que no nos parezcamos tanto al fariseo. Así que me gustaría que orásemos juntos y terminásemos este tiempo en oración. Padre, te damos las gracias por este tiempo que tú nos has dado, Señor, donde hemos abierto tu palabra, donde tú nos has hablado. Señor, tenemos que reconocer que muchas de esas preguntas que hacíamos, pues, a veces nuestra respuesta es sí. Y te fallamos, no nos damos cuenta, Señor, de lo que hacemos. Muchas veces somos como el fariseo que buscaba la alabanza de todo el mundo. Y tenemos que ser más como el publicano. Personas humildes, personas entregadas, personas que se humillan, que acatan y obedecen, Señor, tu palabra. Señor, ayúdanos porque sabes que somos flojos, que nos cuesta mucho y muchas veces obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder ser fieles y a poder estar firmes en ti, Señor. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. 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 Gracias.